Robaron en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario el CAIC de Balcones del Sur. Los ladrones rompieron puertas y vidrios y se llevaron, fíjese nada más, fíjese nada más que se llevaron. Catas y los dulces de la posada de los niños, las bocinas de las computadoras y un poquito de dinero que había en efectivo. A pesar de que han pasado más de 24 horas desde que los afectados presentaron denuncia, hasta el momento el Ministerio Público no se ha presentado en el lugar. Los papás piden que haya más seguridad por el bien de los niños. Ahora sí que es una zona donde abundan bandas, jóvenes que no tienen ningún tipo de porvenir, de futuro. Entonces, pues, ahora sí que la zona también se presta para este tipo de cosas. Y añádale que no hay seguridad, pues peor tantito. Le digo, no somos la única escuela que nos ha pasado esto. Todas las escuelas que rodean la comunidad ya han pasado por esto.